¡Suscríbete al canal! Al canal trayéndoles un nuevo gameplay Ya que en la serie de GTA Random Que estamos haciendo Les dejé un videito por ahí Del canal, se los aventé Y en esta ocasión vamos a hacer otro Espero que les estén gustando estos videos Porque ya tenemos la unboxing De la capturadora Light Gamer HD Espero que les esté gustando Igual vamos a cambiar toda la configuración Etcétera, etcétera Los dejo con el video, ¡Chao, chao! Ok, a ver, a ver ¿Cómo está esta partida? Y le dejé el radio ¿What the fuck? Ahí, ahí Y... Ahí Vamos a utilizar el cheetah Porque se ve muy perro Hoy es carrera de GTA Ok, no me lo esperaba Ok, listo para jugar Vámonos Vamos ahí Carrera de GTA Tira Tira ¡Ah! Alicia en el país de las maravillas ¡Ay, cabrón! Unos giros Medio raros Venga, venga, venga Y el otro güey Está Al lado mío Pero ¿What the fuck? Esta carrera Sí que es de De maravilla Porque no explotó el carro A esa altura En una colina En una colina si hubiera ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Y son dos saltos! ¡Son dos saltos! Como les digo En una colina Ya hubiera explotado El sentido contrario Gracias por decírmelo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! En una colina Ya hubiera explotado El cheetah Aunque es super Pero pues No es tan pro ¡Ay! ¿Cómo ponen saltos aquí? Adición Tendremos que ir por el agua Es el carro de Seven Ah, no Zero 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 Seven Zero 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 Seven ¡Cabrón! ¿Cómo hacen estos giros? Tan macriabélicos No manches Como el juego de Alicia En el País de las Maravillas Cuando lo vi Que estaba para Wii U Y se suicidó Al pendejo este Salía con un cuchillo La Alicia O sea What the fuck Y esto nos llevará A donde Ojalá que no pase el tren Porque no Ya valimos Le llevo por un resto De ventaja al otro Pero güey Pero ¿Y eso que no había hecho esta partida? ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Abelía! ¡I can fly! ¡Abelía! 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 ¿Y aquí? ¿Por dónde? Pues por acá Por un bordecito ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Ese es el carro de 007! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo Medios circuitos Medios raros aquí? ¡Venga! ¡Venga! ¡Abelía! 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 ¡Aquí en fly! ¡A ver si podríamos irnos! ¡Ay! ¡Fue mala idea! ¡Maldito árbol, puto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uh! ¡No! 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 A ver, a ver O sea, este... Está... Super mega... Eh... ¿Rara la carrera? ¡No! No tengo palabras Para describirla Este... Pues... Si me agrada al final tal vez se la recomiende Pero mientras no me está gustando El único problema de estos de las partidas O el editor de las partidas De GTA Es de que a veces Cuando no están verificadas por Rockstar Ay wey que se hacen aquí Cuando están verificadas por Rockstar Pasa que No aparecen en el mapa Pues es lo que les quería decir Por si no han visto pues ninguna carrera De las que hemos puesto en el canal Pues es por eso Ahí tienen que estarle escarbando o buscando Igual haremos otro video haciendo Ay no 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 Las rampas no me gustan Las rampas no me gustan Y terminamos así Hot wheel Gáname si puedes Salió algo como por el estilo así No 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 Ay hijo de su madre Oye nigga Ya Gané 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 Oh ya Saluda Eso Ese es mi saludo Dedos Dedos Fuck Oh Oh me siento como un ganador Oh ya Enseñan los músculos Ya Ya Autopista de cenora Listos preparados Tum 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 Hum Empieza la batalla Te llegó Te llegó la que te trajo Lo siento, es que Tengo que ganar I'm sorry, I'm sorry for you No tenía que hacer eso, pero Pero perdón, perdóname amigo No puedo quedar mal Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Esto no me va a gustar, esto no me va a gustar Son muchos derrapes y yo no soy bueno para eso No soy bueno para eso ¿Sabes? Sí, me dicen algunos, sí, derrapas con agua Ya lo sé, pero O se te va mucho La voy aquí O te sales de la carretera Y te estampas ahí, güey El güey que está delante Va hecho la mecha, el cabrón A ver, a ver, a ver No, 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 no ¿Crees que lo alcanzaremos? Pues para eso ¡Dale like! Y suscribirse al canal A ver Oh shit, oh shit Alamo Alamosía Esa es donde estamos ahorita, la posición exacta Y vamos a hacer un derrapa acá chido Ven, ven, ven lo que les digo Se me fue el carro y me van a alcanzar Maldición Y de ahí es el mismo Va a tener rencor Mejor lo dejamos pasar Mejor lo dejamos pasar ¡Ay, güey! Y es que si no Ya no se ha avanzado el güey Oh shit Aquí estoy destruyendo todo Es que es lo que les digo Aquí tienen que medir demasiado ¡Ay! Me está pisando los talones Este puto ¡No me pisen los talones! Los que les digo Si no se me va el coche Me estampo Me salgo de la carretera Pero este güey ya lo vamos a alcanzar Ya lo vamos a alcanzar ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, amigo Oye, amigo Oye, amigo ¡Ah! Por ser tan tramposo No, Dios mío ¿Por qué? Quise hacer trampa Lo siento Este güey me va a alcanzar ¡Ah! Y ahí vamos a terminar la carrera ¡Empújame eso! ¡Eso! ¡Empújame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dame más poder! ¡Más poder! ¡Dame más poder! ¡No vas a avanzar! ¡No vas a avanzar, güey! ¡Ay! Es que lo quise chocar Al otro güey Pero no se pudo ¡Lol! Pues Eh No me quejo de la partida Le damos Bien Y este güey, nigga Cholo Que te encuentres en la calle Y dices ¡WTF! ¡Me va a robar! Bueno, amigos youtuberos Aquí estamos Con la misión de cotizado ¡Chia, nigga! ¡Chia, chia, chia, nigga! ¿Y qué vamos a hacer? Eh No lo sé Ve a la Ensenada Ok Ok Ok, ok ¡Aleó! 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 Brincando 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 Ya Ya Eso Eso mola Eso mola Ya Ya Eso no Eso no tanto Te vas a caer Te vas a caer ¡Ay, ay, 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 que alguien me pare! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! Tú revuélcate, mijón No hay ningún problema Ya ves que no se ensucia ¡Oh, oh! ¡Me están disparando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Niga! ¡Ey! ¿Por qué me dispara sin siquiera haber llegado? ¡Maldito! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ensenada? Suki O sea Se me figura como No sé ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, que ni lo pusieron! Como si fuera El consulado de algo Me están disparando Y no sé de dónde ¡Aaah! No sé ni qué está disparando A ver ¡Ah! Ya los vi No, esos no son Esos son árboles ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me están disparando! ¡Mendigo árbol troll! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! 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 ¡Maldito! Ven para acá, nigo ¡Niga! ¡Ven! Videos del equipo cero Gracias por dejarme Alguna vida O sea Aparte de difícil Yo pienso que la pusieron ¡Ah, ya no! Ok, ok Ok, entonces Tenemos que ir con Más precaución ¡Oh! 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 ¡Un cargobop! ¡Cargobop! Ok, y yo pienso que Ese cargobop Alguien lo pidió Huevo De modo que no Recupera el contenedor O sea que ahora Pero ¿Dónde están Estos hijos de puta? ¡Oh! ¡Oh! Ya los estoy viendo Malditos ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no! Tengo que acercarme Un poquito más A ver A ver ¿Unos? ¿Se supone que están? Ok, ok Toma, puta Órale Órale ¡Ay! ¡Oh, mira! Le moví la tabla Órale Te voy a mover esa tabla Te voy a mover esa tabla ¡Eh! Lo había matado El puto Resucitó Órale Esta cabeza ¡Ey! 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 ¡Maldito! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Apenas se murió! ¿What the fuck Con ese güey? ¡Ey! ¡Ey! Eres un puto pelón Maldito hijo de perra Ven para acá O sea que no te estoy dando Soy malísimo Para la puntería ¡Ey! ¡No te me escondas! ¡Ay! Recupera el contenedor ¿Ya lo agarraron? Sí, se supone que ya Lo están llevando Al sitio de Madrazo ¡Ja, ja, ja! Para nombrecitos Nosotros nos iremos En moto acuática ¿Y estos qué son? Sigo con ¡Ay! ¡Es una moto! No le había dado forma ¡Corre! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Te llevo? ¡Ah, te llevo! ¡Corre, corre! ¡Ay, niga! Bueno, ya no No te llevo ¿Y está hasta la quinta? ¡Oh! ¡Ya lo llevo! ¡Ya! Ponte el casco ¡Ya! ¡Ya! JP 15 ¡Ninerito! ¡Oh! ¿Y 12 mil? ¿Por ese trámite? Que no estuvo tan fácil Que me morí Por cierto Bueno Bueno, si quieren dinero rápido Pues Vénganse en esto A ver, a ver Una partidita más Podemos poner Para terminar El video Ok Voy a aprovechar este espacio Para decirles No, la verdad ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Me expulsaron? No ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué son tan malos? ¡Nega! 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 No me quiere No me quiere el juego Y vamos a terminar Con una Carrerita Vamos ahí Ok Mientras que se pone Eso Pienso en ¿Qué les iba a decir? ¡Oh! Sí Ya, ya Ya recordé Ya recordé Ok Este espacio Lo voy a necesitar Por un espacio publicitario Que les quiera decir Una campaña Que tenemos Refugiados Patronales Unidos Seremos Juntos Y venceremos Nada No es cierto Jeje Sánchez A la montaña Acpa Nombrecito Sánchez A la montaña Rápido Ok Creado por Seblob 2496 91 5013 Llámenle al teléfono Por favor La verdad es que no veo Los números con esto I'm sorry I'm sorry I'm sorry Thank you Rizzy Vato Thank you Rizzy Como les digo Muchas partidas O carreras Partidas a muerte Lo que sea Muchas veces no te lo ponen En el mapa de GTA O sea Estás buscando Alguien Como yo Que dices Oye Esa carrera Está chida ¿No? ¿Por dónde está? La buscamos Y falta que no esté Y no está Así que pues Tienes que encontrarlas Pues En cierto aspecto Y ya no me dejaron ver Qué moto iba a ser Pero pues sí Este Sí Está medio complicadillo Se evita También tiene su teléfono Para que lo llamen A whatsappear Y otro güey Así viene Medio galán Medio galán Sánchez A la montaña A la madre A la madre Qué guapo me veo Con el casco Qué guapo Guapísimo A ver A ver Ay Somos bastantitos ¿Eh? Uno Go Ay Turbo Turbo nena Turbo Me amé Jol Estamos robando nitro Este güey Estamos robando nitro Estamos robando nitro Y no me golpees Por favor No me golpees Eso Estamos robando nitro Jol Este güey mismo adelanta Ay 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 ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? What the fuck What the fuck Ponen Los iconos Bastante alejados O sea Para que no se vea A la gente O que se desorienta Que se ve por otro lado ¿Qué onda? Y ya soy último Ah no Hay otro último Ay Güey Es que no manches ¿Vieron esa? O sea Ya me adelanto el último Ah no No es cierto Tata Becky El estilo de juego De esta Yo pienso que también Es a subir la montaña No Sí Sí Claro Seguro Este güey ya no me adelanta Por nada De hecho es el mismo atajo De ¿No es subir la montaña? No No creo Oh ya le adelantamos a otro Eso es muy bueno Otro que Que cae Al vacío ¿No es subir la montaña? Tiene el tipo De subir la montaña Si mal no recuerdo Con este Esta partida Sé que la hicimos Con Con amigos Ay ¿Y en dónde ponen las indicaciones? Vuelta tu mano izquierda El GPS Mira a la derecha Ay cabrón Ay cabrón ¿Por dónde es? Por acá ¿verdad? Oh Ya le adelantamos a otro Ey Ey No me adelantes Maldito Ey Oh Bien Bien chingón el güey Eh Mira está choqueando 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 Pero ya le adelantamos Ya tenemos Algunos Añitos Haciendo esto No se crea Nomás una vez Oh Lol Corre Oh ya O sea De estar en quinto lugar A tercero Ya Ay Oh Oh Spider moto Es la spider moto Otra vez La vuelve a hacer Es la spider moto Chichea nigga Chichea nigga A ver A ver A ver A ver Oh Agarramos ese punto Estamos Estamos Ya le estamos agarrando el rollo Y vamos por 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 las llantas Sobreguillas A huevo Para eso la pusieron Eso Chichea nigga Hoy no nos estamos saliendo tanto Como la partida Que si la habíamos hecho esta La partida La otra Pero O sea Ya Ya es todo Subir la montaña Y terminar en En la montaña Que me estas contando Ay what the fuck Ay what the fuck Si O sea Tienes que subir Toda la montaña Ahora si Ok Terminamos Este compa Pienso que le copio A lo otro compa Pero igual Las dos partidas Bueno las dos partidas No hay mas Las dos carreras Pues Eh También No hay porque quejarse Las hacen Por Por el mismo beneficio Ya Y el hombre El hombre Guapetón Con su traje Nos ganó No puede ser Pero pienso que Sánchez a la montaña Le copio al otro wey Sin duda Excepto que el otro wey Era subir y bajar la montaña Ay Que recuerdos Que recuerdos Aquellos Parece que fue hace Tres semanas O cuatro Si Oh si Ok Ok Oh y vamos a estar en la montaña Oh que bello paisaje A ver Vamos a subirnos Como buenos Nigas Nigas de la montaña Por favor No 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 Me tendré que ir por otra parte A ver vamos por acá Oh Oh Escaladores Lol Oh Vuela Ah 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 Combo Combo Negro resistente Negro resistente Vuela negro Vuela Quien dijo que los negros no volaban Y el otro wey se fue corriendo El negro donde esta Y ya cayo por ahí Ay aquí esta su cuerpo A ver donde queda el otro Hay que casarlo Hey negro Hey Ay no Vuelves Quien dijo que los negros no volaban Bueno amigos Youtubeeros Espero que les haya gustado este negro A este negro No 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 Hay que comenzar otra vez Bueno amigos Youtubeeros Espero que les haya gustado este video Porque moló eso Al ultimo El negro este volador Y bueno Espero que les haya gustado Si les ha gustado el video O el contenido del canal Suscribirse Manita arriba Like como quieran decirle Y nada Nos vemos para la próxima TINETO 118 ¡FUERA! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!